¿Nos metemos con el tema Chevrolet? Sí. Yo la pregunta... O sea, todos sabían que Chevrolet, después de las modificaciones del reglamento a su favor, que iba a llegar como favorita. Y de hecho ganó y ganó de manera contundente. Mi pregunta es, ¿es parámetro Rafaela? ¿Y por qué me lo pregunto? Porque incluida la competencia de ayer, las últimas cinco finales disputadas en el circuito rafaelino, las cinco fueron ganadas por Chevrolet. Y de las cinco clasificaciones, tres ganó la marca. Vemos el informe, a ver qué dicen los protagonistas. Tiene pinta de que nos va a gustar. Ojalá sea lo que necesitamos para que la marca esté competitiva en general. Es cierto que el año pasado estaba un cachito relegado. Y este año cuando le dieron a Doge, se puso firme la marca. Ford estaba muy bien. Y a Torino le hicieron mal los kilos, que ahora se lo sacaron. Y era evidente que había que darle algo a Chevrolet. Y me parece que hoy puede funcionar muy bien como las otras marcas. Yo recuerdo que vos me dijiste que Chevrolet no necesitaba nada. Yo creo que preocupado al pedo. Y en realidad hoy lo está demostrando, si Antini clasificó segundo. Yo me parece que para hablar del reglamento, más allá de que hay que tener fundamento, no hay que apresurarse a hablar. Hay que esperar, darle tiempo. Por supuesto. Por supuesto, vos no podés decir que una marca no anda para una segunda carrera, donde hay una variedad de circuitos y una variable de cosas, después está a punto de auto y lo que fuere. Se sobreentiende que se ha estado probando algún elemento en las carreras que estaban corriendo, porque en la carrera de termas y en la anterior estaban funcionando bien. No cabe ninguna duda que se estaba probando el tema de los difusores, porque si no, de lo contrario, es imposible que se le pueda dar algo así con un funcionamiento como el que estaban. Tampoco lo que nos dieron es un montón. El año pasado, a esta instancia, estábamos todo el mundo, hasta la categoría, preguntándose cómo hacer para parar a Canapino. Agustín era el referente en todo momento de Chevrolet, pero fue lo fue hasta la mitad de año. Después fue un Chevrolet un poquito más, siempre siendo referente de la marca, pero siempre bastante por detrás de los otros autos que pelearan el campeonato. ¿El beneficio reglamentario fue bien aprovechado acá? Nosotros lo aprovechamos bien, obviamente que sigue pasando de que a todos los Chevrolet le dieron, y sin embargo el mío estaba contundente. Así que bueno, eso es mérito del equipo, del JP Carrera, que últimamente, hace ya años, viene siendo referente con Chevrolet. Y bueno, veníamos en un nivel que nos permitía estar ahí en la pelea y con este toque, en este circuito, que es tan rápido, por ahí nos vino bien para poder ganar. Hoy el auto que mejor parado está con respecto al reglamento de las cosas que se le han otorgado, es el Chevrolet. Se le sacaron los kilos, se le dio carga trasera, carga delantera, opcional a que puedan modificarla, más los difusores. Hoy es la marca que mejor posibilidad de reglamentaria tiene. Bueno, Clarito Giustosi, ¿no? Vamos a explicar, explica cómo es esta placa para ver lo que tenía y lo que tiene. El antes es el año pasado. Bien. No, en spoiler, 160 milímetros, pasaron a tener para este campeonato 180 milímetros, en el peso de 1.325 el año pasado, a 1.315 para este año. Y lo que se modificó para esta competencia en Rafaela es el tema del difusor, como decía Fabián, de 32 milímetros pasó a 38 milímetros. Y esto, además de estos cambios, es lo que más preocupaba para este fin de semana. Estamos al aire. Pero estoy viendo esta placa y... Tres favores. Ahora entiendo por qué Giustosi dice lo que dice, ¿no? En kilos, en spoiler, ahora en difusor. Y la cuestión que decía y que es el gran interrogante. Para mí lo venían probando, dice Giustosi. Recordemos que después de un comienzo año preocupante, no solo por el rendimiento, sino por la ausencia de un gran referente, tras la ida de Agustín Canapino, brillaba por su ausencia la marca Chevrolet en la disputa del campeonato. Y de repente aparece un Mangoni con posibilidades de ganar en Calafate. En Toai gana Ciantini. En la fecha pasada, que fue en terma de Riondo, hace la pole position en condiciones climáticas, que también hay que agarrarlo con pinza, pero hace la pole Ledesma con un Chevrolet. Y sale segundo Ciantini. Digo, no creo que en las últimas fechas no hayan hecho nada. Y eso, después cada uno tendrá su opinión, si está bien o está mal, hacer los cambios durante el campeonato, pero es un reglamento que está abierto. Y quedan tres fechas. Y quedan tres fechas. Para que se cierre. Para que se cierre. Y ahora empiezan a jugar, porque yo digo, lo difícil que es en el TC equiparar, pero también la hacen difícil. Los equipos, los pilotos, ya los de una marca dicen, aquellos lloran, yo voy a llorar, yo voy a pedir, aquellos piden. Te empiezan a decir, ¿estarán utilizando todo o estarán escondiéndose? También se le hace difícil, más allá de que la técnica y la categoría tiene las herramientas como para poder evaluar un montón de cuestiones, hay veces que también se le hacen difícil. Ahora quedan tres carreras. Viene Posadas, que es un circuito para medirse, Vichicum, y se cierra en Buenos Aires. Y así está el campeonato. Castellano, 197 puntos y medio, es un punto más. Mirá a Werner, ¿eh? No, no, lo de Werner es un trabajo silencioso terrible. Tremendo lo de Werner. Qué corredor de campeonatos, aparte. Y hablando de Chevrolet, acá entre los diez tenés, Sexto Mangoni con la victoria, que ya la tiene en el bolsillo, Ciantini y Ledesma. Sí. Tres entre los diez. Doge, con todo lo que se le dio este año, ¿dónde está? Puntero. Sí. Abandonado. Abandonado. Y después tenés Aguirre, que se metió en el puesto 12 ahora. Puesto 12 Aguirre. Aguirre con la... Y está en el puesto 11 Masacane. No, sí, Masacane. Viendo esto, ¿quién se puede caer? Porque todos los que están acá, porque recordemos que afuera hay nombres muy importantes. Está el propio campeón. Murcera está afuera. Está ese primero que está afuera, si no me equivoco. Benvenuti. Está afuera. Está, bueno, más atrás, Rossi. Está Pernia. Sí. Bueno, hay nombres importantes. Digo, para que entren ellos, ¿quién se va a caer? Está difícil, ¿eh? Yo no lo veo que se caiga. Poner un Masacane se puede caer. Pero ahora, Masacane lo ves, no lo ves. Inestable el propio Aguirre. Hoy sacábamos la cuenta, el cuarto, hablábamos de Rossi. Sí. Que, bueno, hubo una novela también de Toyota este fin de semana. que la vamos a ver después. Entre Tomás, Juan Tomás Catalán Mangui, que está cuarto, y veintipico que está Rossi, hay 88 puntos. Es un montón. Son dos carreras de tres que quedan. De tres que quedan. O sea, es difícil ahí, estos están parejitos. Estos están parejitos. Ahora, cerrando el tema de Chevrolet. Algunos dicen, mirá, le dieron y ganan. Fueron cinco caballos aproximadamente, lo que se calcula que con el cambio de difusor es lo que ganó Chevrolet. Cinco caballos aproximadamente. Pero si uno dice, ¿y por qué le dan si venían ya funcionando? Bueno, no. Ahí está el tema. No es que para algunos, para lo que piensan algunos, como por ejemplo lo dejó entrever Justosi, para algunos no pareció esta victoria de la nada porque le dieron ese cambio reglamentario, sino que es lo que ya se venía probando, que venía poniendo a la marca ahí arriba con Ledema, con Ciantini, con Mangoni en las últimas fechas del campeonato. Por eso yo digo, te doy la derecha en todo lo que decís, pero insisto en esto, yo quisiera esperar porque a ver qué pasa en Posadas. Por lo que ha sucedido en los últimos cinco capítulos en Rafaela. Insisto, más allá de que reconocido por el propio Mangoni, esta carrera la ganó y muy bien.